Y esto va con sentimiento y amor, un 7 en tu corazón, para ese amor verdadero, único y sincero, la nota. Tú me diste la vida, tú me diste mi ser, me enseñaste a crecer, me enseñaste valores, me entregaste cariño, me entregaste amor, me entregaste dulzura de tu corazón. Cuando yo me caía, tú me levantabas, cuando me equivocabas, tú me aconsejabas. Y las palmas, y las palmas, y las palmas, arriba, 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 arriba. Gracias a ti, soy lo que soy, y me siento orgulloso de tener tu amor. Gracias a ti, soy lo que soy, y me siento orgulloso de tener tu amor. Gracias a ti, soy lo que soy, ritmo y sabor, un 7 en tu corazón, mi vida, la nota. Cuando yo me caía, tú me levantabas, cuando me equivocabas, tú me aconsejabas. Estuviste conmigo, me hiciste feliz, y yo en este canto te quiero decir. Gracias a ti, soy lo que soy, y me siento orgulloso de tener tu amor. Gracias a ti, soy lo que soy, y me siento orgulloso de tener tu amor. Te quiero, te amo, te extraño, te amo mamá. Te quiero, te amo, te extraño, te amo mamá. Te kamu, me siento orgulloso de tener tu amor. Te amo mamá. Te amo mamá. Te amo mamá. Te amo mamá.